El pasado fin de semana se celebró la primera carrera en Manada, una experiencia única para correr en familia desde Mislata a Valencia. El itinerario de la carrera, organizada por el Ayuntamiento de Mislata y el Bioparc, en colaboración con el Club de Atletismo Huracán Fencamí, discurría por el Parque de la Canaleta, el Parque Fluvial del Turia y el de Cabecera, y concluía en el Bioparc. La primera carrera Gran Manada, que se ha organizado el Ayuntamiento de Mislata junto con el Club Fencamí y Bioparc, la verdad que ha sido un gran éxito porque ha habido 2.175 participantes y para ser la primera carrera que se hace de estas características ha sido un exitazo. Desde el Ayuntamiento lo que vamos a intentar es que se siga haciendo este tipo de eventos y favorecer lo máximo posible que la gente corra en familia. Un trabajo coordinado desde los dos referentes de las dos entidades, Ayuntamiento de Mislata y Bioparc, y nosotros como colectivo voluntarios de Mislata, Huracán Fencamí, y hemos conseguido que para ti ven más de 2.100, oficiosamente 2.175 retiraban dorsales ayer. O sea, en la primera conseguir 2.000, pues lo normal es que cuando uno coja el micro pues diga que todo es un éxito, pero en este caso las cifras no lo dicen y bueno, todos en su sitio. Ya tenemos las clasificaciones cuando aún están entrando los últimos 300 y la mañana espectacular cuando, bueno, ha sido una de las mañanas más frías, lo han notado los colaboradores y desde las 7 montando todo esto para que ahora a las 9 podamos dar la salida y que salga todo como se dispone y como se hace el esfuerzo. La primera carrera en manada nació con el objetivo de que los corredores disfrutaran en familia del entorno natural que une Mislata con Valencia. Se diseñaron dos itinerarios, uno de 2 kilómetros, pensado para familias con niños pequeños, y otro de 5. Pues la organización lo han hecho perfecto porque de forma aérea a través de carteles se ponía dónde podía elegir uno de 5 o de 2 porque lo podían elegir las personas, pero como iban identificadas con el chip no ha habido ningún problema, no ha habido ninguna reclamación si no nos lo hubiesen dicho y cada una ha podido elegir disfrutar del espectacular pulmón de Mislata, Parque de Canaleta. Vosotros veréis las fotos que ha sido absolutamente espectacular, ver ahí 2.175 personas, dando la vuelta por dentro del Parque de Canaleta, por toda la zona del Parque Cabecera y cruzando la pasada, llegando aquí en meta, aplaudiéndose, animando, absolutamente espectacular. O sea, merece la pena cuando ya acabas y estás satisfecho. Si hay algún problema, pues mira, dices, vamos a corregirlo para otro año, pero este año no ha hecho falta. El ganador absoluto de la prueba fue Emilio Aguayo y Sharon García ganó en la categoría femenina. La carrera incluía también premios en las categorías de manada de 3, 4 y 6 personas. Bueno, pues está bien, está bien. Es para ti. Gracias.